La Comuna 13 de Medellín ha tenido una larga historia marcada por la violencia de grupos armados ilegales, delincuencia común y narcotráfico. Allí se han vivido varios de los episodios urbanos más violentos del departamento y del país. En los últimos años la violencia ha disminuido, sin embargo esta población heredó problemas sociales que persisten en la cotidianidad de sus habitantes como son la pobreza extrema. Tanto las bandas de acá como las de allá de los otros barrios se enfrentaban. Era algo muy duro porque prácticamente nosotros no podíamos salir a estudiar ni salir a la tienda. Hay bala y uno corría, tenía su sitio donde esconderse. En mi casa nos escondíamos detrás de unas escalas y los entretenía así fuera con galletas, con dulcecitos mientras pasaba como mientras pasaba el ruido de la bala. De bienestar familiar nos daban capacitación sobre eso, nos levantaban mucho el ánimo, nos ayudaron mucho en ese sentido. Fue por medio de esa violencia que a mi mamita me la mataron porque eso surgió cuando intentaban apoderarse de los barrios y mi mamita era una de las que a ella le gustaba mucho andar por todo el barrio y ella decía que nadie era dueño de la vida de ella, que el único dueño de la vida de ella era Dios y que el día que ella se tenía que ir, se iba. En este contexto y en el 2008 el ICBF y el municipio de Medellín construyen un jardín social que atiende a 300 niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Es así como este espacio se convierte en un territorio de paz que da atención integral a niños y niñas entre los tres meses y los cinco años de edad. Digamos que esa parte social o eso que les pasó o eso que vivieron en una época han sido muy resilientes y han tomado el jardín y ven el jardín como un nodo articulador de todo eso que pasó, aquí nosotros decimos que somos una comunidad protectora y un nodo articulador que está aparte de todo, ¿cierto? Entonces aquí dentro del jardín todos somos amigos, entonces aquí todos nos encontramos, bien sea del salado, bien sea de las independencias, bien sea, aquí no hay barreras, aquí todos somos una sola persona y siempre velamos es por el bienestar de los niños y de las niñas, ¿cierto? Entonces puede que yo no sea muy amigo tuyo, pero los dos niños están aquí, en algún momento nos tendremos que encontrar y aquí estamos, ¿cierto? Entonces, y se encuentran, se encuentran y trabajan juntos y hacen juntos, para afuera no sabemos qué pasa, pero aquí tratamos de que sea un entorno de paz, de convivencia, de bienestar para los niños y las niñas y sobre todo de felicidad. Es un contexto difícil y ya está estigmatizado por la sociedad, ¿cierto? Marcan la Comuna 13 como allá solamente se ve violencia, ¿cierto? Por hechos que han de pronto marcado la historia de nuestro contexto, pero es mostrar otra realidad y con estos niños es lo que queremos hacer, transformar realidades y contextos, porque nosotros somos de esta comunidad, hemos crecido acá y vemos que las cosas no son como realmente en ocasiones se ve, que hay cosas muy bonitas y que el jardín ha contribuido para que desde la formación inicial, ¿cierto? Que es la que le estamos dando a los niños, se cambien realidades, ¿cierto? Que un niño como las bases se hacen desde cero a cinco años, eso es lo que estamos haciendo y todas obviamente debemos de ser de este mismo entorno porque estamos en pro de eso y es una asociación de padres, ¿cierto? Entonces estamos trabajando para toda la comunidad. El jardín es un modo articulador en el territorio, ¿cierto? En la comuna en temas de primera infancia, de hecho nosotros lideramos la mesa de primera infancia de la Comuna 13, ¿cierto? Desde acá inicialmente se gestan pues como todos estos procesos de asesoría, acompañamiento en el cual sensibilizamos a las familias frente a su corresponsabilidad, compromiso pues como en el proceso de atención de los niños, la promoción de sus derechos, la garantía, ¿cierto? Entonces hemos logrado cosas en cuanto hemos logrado sensibilizar a muchas familias en el compromiso, ¿cierto? Tenemos familias que ya entonces llevan a los niños a vacunación, a su control y desarrollo, que están más pendientes de ellos y otra cosa que es muy importante es como toda esa articulación interinstitucional que hace el jardín como nuevo articulador en el territorio, es por articularse con todas las instituciones que tenemos, comisaría de familia, ICBF, casa de justicia, o sea, donde tenemos un abanico de posibilidades y ofertas de ciudades donde podemos remitir a estas familias y también como apoyar ese proceso y fortalecer ese proceso de promoción de la garantía de derechos. Sí, yo terminé el bachillerato. Fue muy difícil, al principio fue muy difícil porque a mí no me gustaba el estudio. Con William me conocí en el barrio, había acabado de salir de estudiar, yo salí de esas cosas que me quedé con mis amigas ahí abajo pues en la calle, de por allá y por el barrio, y de esas cosas que yo nunca lo había visto y ese día él se quedó mirándome y él subió derecho, al ratico volvió a bajar y entonces casi todos los días era como lo mismo, yo a mí me llamó la atención y siempre que yo yo llegaba a estudiar, entonces yo me sentaba, pero solamente como para verlo a él. Así fue que se fueron dando las cosas, él con los detalles y ya lo último se me declaró. Yo hace 15 años empecé a ser madre comunitaria. Ya me he dejado de seguir con esa labor que es tan bonita, he hecho lo mejor que he podido y entre más días me siento más enamorada del programa y de los niños que están a mi alrededor. A Yesenia la conocí por mi hijo cuando la llevó a mi casa a presentarla pues como la novia de él y hasta aquí nos llevamos súper bien con ella. Ya de ahí nosotros entablamos pues una relación y decidimos tener nuestro primer bebé. La emoción fue muy grande y ya un bebé en la casa y por parte de él pues y por parte de ella fue muy grande. Este jardín social lo conocí por mi suegra, ella tenía la guardería en la casa. Anteriormente ya cuando ya decidieron abrir este jardín comunitario ya fue que yo decidí buscarle el cupo a la niña. Yo le decía como era la estrategia que era para trabajar y que si ella pues le gustaría meter la niña acá, que la niña debe estar muy bien cuidada porque había mucha calidad humana, por el buen trato que se manejaba acá. El acompañamiento que ellos a veces nos hacían reunión y era donde yo analizaba cada uno de los acompañamientos que ellos le brindaban a los niños y eso me llenaba a mí de mucha tranquilidad. Esta es una alianza estratégica que se hace entre el ICBF, el municipio de Medellín con la estrategia de buen comienzo y el operador que en este caso es con fama. Cada uno aporta diferentes elementos para lograr esa atención integral que pretendemos. Entonces a partir del 2008 lo que se hace es un trabajo con 23 hogares comunitarios del sector de la Comuna 13. Entonces se va a cada hogar, se invita a las madres a que hagan parte de este gran proyecto. Así es como ya se forma el jardín. Entonces, ¿cómo está conformado? En cada sala de desarrollo hay una licenciada y dos madres comunitarias. Esas madres comunitarias y la licenciada son las que tienen a su cargo cada uno de estos niños. Entonces la licenciada es la encargada de desarrollar todo el proyecto pedagógico, ¿sí? Y de determinar cuáles son las necesidades, los intereses y las potencialidades de esos niños, ¿cierto? Entonces ella es la que orienta, digamos, todo el trabajo pedagógico. La mayor parte de las madres comunitarias son madres de la comunidad del sector y ellas tenían sus hogares llamadas guarderías en sus casas y les hicieron la propuesta de que iba a haber un lugar más cómodo para los niños, que igual no iban a dejar de cumplir su rol y que la carga iba a ser un poquito, o sea, iba a ser menos porque ya no les toca cocinar, ya no tienen que estar pendientes de qué hacer el aseo en la casa para disponer cuando los niños estén. Yo pienso que ha sido un cambio muy positivo porque han aprendido muchísimas herramientas pedagógicas que acá nos han dado, además de las que ya traían en la casa, porque la experiencia que ellas tienen ha sido muy enriquecedora para el crecimiento del jardín. Ya Melani ya tenía ya tres añitos y decidí, decidí tener otra niña. Ahí fue cuando ya decidí, se me vino la segunda niña Y cuando ya me di cuenta que estaba, que era mi segundo embarazo Me puse muy triste en el momento por lo que yo pensaba continuar con mis estudios Cuando ya Melania estuviera más grandecita Yo les decía que donde comíamos, dos o tres comíamos, cuatro Porque ellos estaban al igual muy jóvenes, ella no trabajaba Pero nosotros siempre, siempre le hemos brindado el apoyo Mi esposo ha sido un excelente abuelo, excelente padre Porque eso sí lo digo yo, que él ha sido un excelente padre Entonces él ha abrigado apoyarlos a todos también Ya con Melania y María Ángel, ya nosotros, ya hasta ahí llegaba pues nosotros Ya yo tenía muchos planes ya con ellas dos, yo ya tenía mis planes, mis proyectos Todo lo que quería hacer con ellas Llegó un momento en el que yo no lo podía creer y se me vino el tercer embarazo Ya cuando nos dimos cuenta de lo de Juan Pablo, nada, para adelante Nos tocó para adelante asimilar que era un tercer hijo Que era también un nuevo integrante para la familia Y que iba a ser la mayor adoración de nosotros porque era un niño Nosotros decidimos que tanto el amor que hubo para uno se le iba a brindar a los tres O sea, con total amor a los tres La evolución de los hijos míos ha sido excelente María Ángel, Melanie, Juan Pablo, que es el más pequeñito Han tenido un proceso de desarrollo excelente Por el caballo y miro hacia arriba Sí señorita Así no es mía Me dice, ma, ojo con los besos que se dan en la mejilla Porque a veces yo llego inconscientemente y les digo que me den un beso Se los doy pues así en los labios Y dicen, no, los besos se dan en la mejilla Me corrigen de muchas cosas María Ángel María Ángel es la que a mí me corrige Me dice yo, ¿y usted quién le enseñó? Las profes me enseñaron los besos en las mejillas Los amiguitos se respetan Siempre, incluso me sorprende mucho porque cuando yo les voy a servir la comidita María Ángel me dice que primero se tiene que lavar las manos Ma, nos debemos lavar las manos primero Así eso lo hace María Ángel Entonces Juan Pablo venga y lo llama Llama a Juan Pablo Entonces los tres hacen lo mismo María Ángel sale este año también para la escuela Y son unas niñas muy inteligentes En el jardín recibimos niños desde los tres meses de edad Hasta los cinco años Cada uno de los espacios está distribuido Se llaman salas de desarrollo Y en estas salas de desarrollo tratamos de atender los niños O de especificarlas por temas Entonces hay de expresión corporal, de artística, dramática Hay de literatura, hay lógico espacial Entonces siempre alrededor de un mismo tema Pero los niños se van por cada una de esas salas Aquí los tenemos divididos por niveles Entonces están los niños de cunas, gateadores y caminadores A eso se les hace un trabajo más especializado Que es más de estimulación a nivel de lenguaje A nivel motriz, de relacionamiento entre unos niños y otros Bueno, ya después pasamos a los niños más grandecitos de dos años Que son los párvulos Los de tres años de prejardín y de cuatro años de jardín Entonces cada profesora según las necesidades Los intereses y las potencialidades de los niños y las niñas Escogen un tema Y ese tema lo van desarrollando Más o menos en 15 días Para poder pasar por cada una de las salas También para lograr esa atención integral Entonces contamos con un grupo interdisciplinario Que son la médica, hay nutricionista, hay trabajadora social Psicóloga, educadora especial y una artista mediadora Y yo que soy la coordinadora pedagógica del jardín Entonces todos hacemos ese gran grupo Que apoyamos no solo a los niños Sino también a los padres de familia Entonces atendemos 300 niños y 300 familias Para no quedarme tanto en la casa Porque a veces me deprimía mucho pues estando en la casa Yo queriéndoles también como colaborar a William Le quería pues también de cierta manera colaborar a él Porque siempre tres son siempre bastanticos Y él nos da pues lo que estuviera al alcance de él Nunca nos llegó a faltar con nada Entonces yo decidí ponerme a trabajar A vender revistas Desde ahí fue de donde yo empecé Le voy a mostrar acá los deportivos que vinieron Yo siempre decía yo tan rico trabajar yo en este jardín Delicioso Yo me veía trabajando acá Y yo salí ese día de mi casa De acá del jardín Me fui cuando me encontré a Marisol Me la encontré Y me saludó Oye Senia, hola Le tengo, le tengo un, le quiero comentar algo Tengo un reemplazo para ver solamente de un mes Si usted me lo, si usted permite cubrime esa incapacidad un mes Ahí usted retoma el proceso que es en el, cómo es en el jardín Usted mira qué tal, si le gusta, si no Mira, o sea, usted se va, es como orientar a ver en cómo, en cómo trabajamos nosotros Si usted le gusta, usted ya me dice a mí y yo ya por medio de que usted ya elaboró allá Yo ya le voy a colaborar A Yesenia la conocí porque ella es una madre usuaria Ella tiene los, ha tenido los niños acá siempre Estuvo Melanie, que ya hace ratico salió Entonces siempre hemos tenido pues contacto con Yesenia Además porque ella es una niña muy dinámica Y en los encuentros con los padres ella siempre está, nos ha colaborado Cuando Doña Gloria tuvo la guardería en su casa Yesenia le colaboraba muchísimo Y tiene tres niños y uno ve porque he tenido la oportunidad de estar con María, con María Ángel en la sala Entonces uno ve que son niños que resaltan, ¿cierto? Y es porque han tenido el acompañamiento de su familia Esta nueva oportunidad que yo, que a mí me dieron de estar elaborando acá Yo digo que es una de las oportunidades más grandes que yo he podido tener en mi vida La apuesta del jardín y de todas las modalidades del ICBF es el acompañamiento a las familias Si nosotros miramos los procesos de atención con los niños separado del proceso de acompañamiento a las familias Estamos dejando el trabajo en un 50% Porque lo más importante es lograr que la familia se apersone de esa responsabilidad que le corresponde de sus hijos Del cuidado, de la protección, de minimizar los factores de riesgo que pueda tener ese niño De ayudarlos porque muchas veces nosotros como Estado lo que tenemos es que acompañar, educar Formar a las familias que muy posiblemente no tienen por qué tener todos los elementos Como lo puede tener un profesional que ha tenido otra posibilidad diferente Entonces también miramos esas necesidades, intereses y potencialidades con los que vienen las familias Entonces también los escuchamos mucho de que usted que espera del jardín Usted que quiere del jardín, el jardín es suyo Entonces lo damos mucho a la comunidad porque en esa medida la gente lo protege Lo que nosotros esperamos de programas de atención integral en una comunidad vulnerable Es una transformación de la cultura de esa comunidad que ayude a que los niños puedan vivir de una manera diferente Y en esa medida van a ser unos ciudadanos de bien en el futuro Es toda una transformación de esa comunidad alrededor de un programa del ICBF En este caso de un jardín social Nosotros queremos empoderar a las familias y a las mujeres De que el proceso de desarrollo de primera infancia es fundamental para el ser humano Empoderar a la madre lactante, empoderar a la madre gestante Porque ahí es donde se transforma, se transforma el desarrollo integral de los niños y las niñas Cuando la mujer se empodera y sabe la importancia de la lactancia Va a estar todo ese proceso con los niños y las niñas Entonces lo que buscamos es fortalecer el vínculo que tienen las familias con sus hijos Desarrollar integralmente a los niños de 0 a 5 años Y posteriormente también involucrar a la comunidad en este proceso Ha sido una experiencia completamente exitosa ese jardín social Porque ahí es donde debemos llegar las entidades del gobierno A los sectores más vulnerables, donde haya conflicto social Donde podamos aportar a través de un cambio de cultura Cómo podemos dignificar esas relaciones humanas entre los ciudadanos Entonces para nosotros es de verdad una experiencia muy importante Haber podido participar en esa construcción y en ese aporte A la Comuna 13 con este programa de atención integral ¡Chao! 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 Gracias por ver el video